Hola amigos de Café del Valle, me encuentro en calle La California, acá en Pérez Celedón y me vine a buscar un marimbero, vamos a verlo. ¡Don Joaquín! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo le va? ¿Bien? ¡Bien! Aquí estamos dándole duro a la marimba, a ver si podemos seguir adelante. Don Joaquín, cuéntenos un poquitito, ¿quién es usted, de dónde viene y cómo aprendió a tocar este instrumento tan hermoso? Es un instrumento musical alegre para todas las personas. Yo soy nacido en Guanacaste. Bueno, gracias a Dios de que tenía casi cinco años, por ahí ya mis tías que eran marimberas en Guanacaste, mis abuelos fueron marimberos, mi papá, mis hermanos, después eran los mayores. Esto primeramente se les dice bolillos o baquet. ¿Entienden? Este instrumento es hecho a base de un palo que hay en las montañas, que se llama palo de hule. Las teclas, estos son estas maderas deshechas de puro cristal. Aquí tenemos el bajo. Este es el bajo de la marimba. Y aquí tenemos la armonía. Esta es la armonía. Te la acompaño a la armonía. Y aquí arriba tenemos lo que es la melodía. Y aquí tocamos. Y aquí me quedaré con don Joaquín disfrutando y por supuesto que me enseñe un poco de este instrumento de cultura nacional. Y por supuesto un mensaje motivacional para que pueda disfrutar de lo que son estas fiestas patrias en este septiembre.